Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso, un recorrido por las principales especies de homininos y las principales etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores hablamos de cómo estas poblaciones del género Homo tras la salida de África dieron lugar a especies diferentes, pero lo cierto es que en años recientes hallazgos han demostrado que dentro de África la especiación de nuestro propio género no paró. En la misma África que vio el origen de nuestro propio linaje fue descubierta la especie Homo Naledi, descrita publicada en 2015 a partir de restos fósiles de varios individuos encontrados en una cueva sudafricana, y cuyo nombre específico, Naledi, significa estrella en el idioma sesoto. Lo que es realmente interesante es que Homo Naledi presenta características primitivas, bastante primitivas para el género Homo, y siendo especialmente recientes en sus cronologías. La historia de Homo Naledi comienza en 2013, cuando se descubrieron más de 1500 fósiles, pertenecientes hasta a 15 individuos de diferentes edades, dentro de la cavidad Dinaledi, en el interior del sistema de cuevas Rising Star. Ya entonces, al mismo tiempo, estos investigadores estaban prospectando en una cámara cercana, apenas a 100 metros de distancia, y bautizada como la cámara Lesevi, que significa luz, en la que se encontraron hasta 130 fósiles pertenecientes a tres individuos, dos adultos y un joven, y entre estos restos, un cráneo bastante completo. En un principio, al aparecer los primeros restos fósiles de esta nueva especie de hominino, se creyó por sus características, que podríamos hablar de un hominino muy antiguo, como de hace 3 millones de años. Sin embargo, ya la mineralización de estos fósiles no era tan fuerte, no estaban tan fosilizados, como cabía esperar de unos restos fósiles de hace 3 millones de años. Lo cual ya abrió la posibilidad a que no fueran tan antiguos, como sus características anatómicas parecían sugerir. Gracias al hallazgo de esta segunda cámara con nuevos restos fósiles, y con el objetivo de dar con una fecha mucho más precisa, el equipo dató los huesos mismos, los sedimentos del suelo de la cueva, y una colada de carbonatos de la propia cueva. Además, estas adaptaciones se encargaron a dos laboratorios diferentes para minimizar el error. Gracias a estas adaptaciones, con un gran nivel de confianza, los investigadores lograron reducir la antigüedad de los restos hasta hace entre 236.000 y 335.000 años. Total, que estamos hablando de cronologías en las que en Europa ya se estaban desarrollando los preneandertales. La morfología del cráneo de Homo Naledi se aproxima a la de los primeros ejemplares, a la de los primeros representantes del género Homo, como por ejemplo Homo habilis. Y su volumen craneal es de alrededor de 500 centímetros cúbicos, el cual es más semejante al de un Astrolopithecus que al de un Homo habilis. Su estatura era de 1 metro 50, y se les ha estimado un peso de unos 45 kilos. Eso sí, el pequeño tamaño de los dientes de las mandíbulas de Homo Naledi, su dieta parece que era más semejante a la de los homininos con los que convivía. Las manos son en parte modernas, tienen adaptaciones a la manipulación de objetos como homininos posteriores. El pulgar está muy desarrollado y tanto este como la muñeca muestran caracteres derivados, semejantes incluso a los de los neandertales o a los de los humanos modernos, lo cual sugiere bastante precisión manipuladora. Sin embargo, las falanges de sus manos son primitivas, largas y curvadas. De nuevo, semejantes a los australopithecus, indicando una persistente adaptación a la locomoción arbórea. Con estos datos, los autores sugieren que Homo Naledi sería capaz, por un lado, de construir herramientas como un humano moderno, pero que al mismo tiempo también sería capaz, como sus ancestros, de trepar a los árboles. Asimismo, son muy modernas las características de sus pies y de sus piernas. Sin embargo, las características del tronco lo acercan una vez más a los australopithecus. Este mosaico de caracteres, una combinación de características, tanto primitivas como derivadas, es completamente única, no encontrada en ninguna otra especie de hominino. A pesar de que las proporciones de manos y muñecas sugieren que sí que podrían ser capaces de manipular y fabricar herramientas, lo cierto es que no se encontró industrialítica entre los restos fósiles. Así que aún se ignora si esta especie sería capaz realmente de fabricar herramientas líticas. Sin embargo, de cronologías parecidas, se han encontrado muchas herramientas líticas en África que hasta ahora se habían atribuido a humanos modernos arcaicos, aún sin haber encontrado restos fósiles asociados a esas herramientas. Así que estos hallazgos y el descubrimiento de que había otra especie presente añaden más incertidumbre acerca de quién habría podido fabricar estas herramientas. ¿Qué teorías se barajan para explicar las características primitivas que tiene este Homo Naledi? En primer lugar, que este Homo Naledi pudiera formar parte de una diversificación temprana del género Homo, como el propio Homo habilis, manteniendo un estilo de vida y un hábitat como sus ancestros, y así manteniendo parte de su anatomía primitiva, mientras que otros parientes, otras poblaciones, sí que cambiarían. Otra posibilidad que plantean los autores es que sea fruto de una especiación de poblaciones posteriores, como por ejemplo a partir de Homo ergaster, y que de algún modo, posiblemente por el lugar, las condiciones y el hábitat en el que empezaron a vivir, recuperarán ciertos caracteres primitivos. Estas cámaras en las que se encontraron los ejemplares de Homo Naledi forman parte del sistema de cuevas Rising Star, y se encuentran todas muy cerca entre sí. Esta cercanía y el hecho de encontrar restos de varios individuos juntos ha llevado a algunos autores a lanzar la hipótesis de que Homo Naledi podría haber usado estos lugares, cavidades oscuras y remotas, para enterrar allí a sus muertos. Este tratamiento a sus fallecidos podría ser semejante al que se ha observado en otros yacimientos, como por ejemplo, sin ir más lejos, el yacimiento de la Sima de los Huesos en Atapuerca, de una cronología parecida, aunque perteneciente a otra especie humana. Este tipo de comportamiento, si fuese así, demostraría que tendrían una mayor inteligencia que la que, en principio, podríamos extraer de su volumen craneal, y que iría de la mano de, posiblemente, unos primeros atisbos de cultura. Es más, si esta interpretación, si esta hipótesis pudiera llegar a demostrarse, la existencia de estos protoenterramientos, tanto en este linaje como en el linaje de los Neandertales, sugeriría que este tipo de prácticas y estos atisbos de cultura deberían adelantarse mucho más en nuestra historia, hasta como muy tarde el Homo Ergaste. El hecho de que Homo Naledi haya vivido, al mismo tiempo, y en regiones parecidas que los primeros humanos modernos, no hace sino confirmar que la evolución de nuestro propio linaje ha dado lugar a infinidad de formas muy diversas. Y ya no solo en el principio, sino incluso durante el Pleistoceno Superior. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando en estos temas. Así que, para no perderos ningún vídeo nuevo, corred a suscribiros y darle al botón de la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. No olvidéis también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.